¡Suscríbete al canal! Está de vacaciones. ¿Y por qué va a estar de vacaciones? Pues porque es su derecho laboral. ¿Qué derecho? El que debemos defender. Pero si esos derechos laborales ya se perdieron hace un buen rato. No, no, no. ¿Quieres saber quién nos puede explicar sobre este asunto? ¿Quién? Pues el doctor Plácido Morales, el presidente magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ah, mira. Ya llegó. ¿Ya llegó? ¡Ándele! El magistrado Plácido Morales. Presidente, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Doctor, mucho gusto tenerte aquí. Gracias. Bienvenido a la vera. Venga. ¿Quién puede ser? Bienvenido a la vera. Uy, hay varios. Solo yo. Solo yo. Magistrado, un tema que es candente, que está candente hoy en día es el de los derechos de los trabajadores. Porque México fue, con la Constitución de 1917, la vanguardia de la lucha por los derechos sociales en el planeta. Aquí es donde se consagraron por primera vez la jornada laboral de ocho horas, el salario mínimo suficiente, etcétera. Y sin embargo, en fechas recientes, bueno, en los años, en décadas recientes, perdimos todos estos derechos. Y perdimos incluso el derecho de asociación sindical. ¿Cómo está esta historia? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo está esta historia? Siempre los analistas, los comentaristas dicen, México no es una ínsula, es parte de la globalidad o es parte de los factores internacionales. No se hablaba de globalidad antes. Hay que pensar que cuando nuestro país promulgó la Constitución del 17 y el constituyente incluyó el artículo 123 constitucional, los constituyentes que debatieron el 123 no eran abogados, no eran intelectuales, creo que había dos. Los demás eran personas que venían de la lucha social, del vagonismo, que sentían del pueblo, sentían. ¿Qué pasó? Dos acontecimientos marcaron la vida del constituyente en el 123, Cananea y Río Blanco. ¡Hombre! La exaltación extrema de la conculcación de los derechos laborales en totalidad. Entonces, por eso fuimos hasta el extremo. Yo digo que los mexicanos a ver, nos vamos de largo. Y lo pusimos en la Constitución, consagramos, como se dice, en la Constitución los derechos laborales. Y nuestro país empezó a hacer un ejemplo prácticamente en el mundo, porque las otras constituciones, los otros estados y regularon el derecho del trabajo o el trabajo, pues vivieron bajo los regímenes marxistas, empezando pues por la Revolución Soviética del 17. En el 30 se promulga la Ley Federal del Trabajo, luego el Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y vienen determinando los dos acontecimientos. Acontecimientos internacionales y acontecimientos internos. Muy relacionados con la vida de nuestro país. Ustedes lo recuerdan, los tenemos presentes siempre en ERP y Fisbol. ¿El Movimiento Médico? Sí, claro. ¿66? ¿1966? El Movimiento Magisterial, Otón Salazar, el Movimiento Ferrocarilero, Vallejo y Campa. Y la reacción ya con otro rostro del Estado mexicano, la represión. En pleno macartismo, ¿no? Sí, en pleno macartismo. Es que fue ya el proceso de la Guerra Fría. Y es cierto, nuestro país no está ajeno, no es una isla, no es una ínsula, pero está cerca de los Estados Unidos. Sí. Y siempre las reacciones por la cita del macartismo, pues vino la restricción de los derechos laborales colectivos. ¿Por qué? Porque se hablaba, pues, de la lucha de clases. Ya parece que ya no nos acordamos mucho, pero en el 70 se hablaba de la lucha de clases y de la dictadura del proletariado. Yo le recuerdo que hace poco todavía eran los más ricos los que hablaban de lucha de clases. Hace no mucho tiempo Warren Buffett dijo, pues, el segundo hombre más rico del mundo era en ese momento, dijo que, dijo, no, la lucha de clases por supuesto que existe y la vamos ganando. Híjole. Paradoja, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, la van ganando. Y la vamos ganando. Bueno, y hasta ahorita más todavía. Sí, claro. Sí, porque el movimiento obrero fue disminuyéndose en el mundo. Así es. Así fue una emergencia de las finales de la Segunda Guerra Mundial y luego ya en 2011 hasta llegar al tiempo reciente. Pero antes pasaron uno o dos acontecimientos en la vida nacional. Nosotros los mexicanos reaccionamos siempre a un hecho, no nos anticipamos a un hecho. Es decir, ocurrió el atraco electoral del 88 y nació el IFE. Sí, claro. Nació el IFE, de un desprendimiento del aparato gubernamental, pero nació el IFE, un organismo ya relativamente autónomo. Surge la guerra sucia, los movimientos armados de México en una ley de amnistía. ¿Vamos atrás o vamos siendo consecuencia de un hecho social, de un acontecimiento político histórico? ¿Cuál le diría a alguien que le guste hablar así? Bonito. Bonito. No, pero fíjate, lo que yo veo es que fue difícil conquistar los derechos laborales porque en la Constitución del 17 se consagra, pero se empiezan a poner en práctica hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es así? ¿Y cuándo se pierden estos derechos? Se pierden otra vez como consecuencia del problema de la Guerra Fría, de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, del mundo bipolar, porque el Estado mexicano se dio cuenta, vamos a decir como si fuera una persona física, se dio cuenta de que el conflicto no estaba tanto en los trabajadores en particular, sino el conflicto estaba entre los trabajadores del Estado, ferrocarrileros, telefonistas, maestros, que es un universo inmenso, médicos, siempre presentes los trabajadores al servicio del Estado. Antes habían ocurrido algunos movimientos, los mineros de Nueva Rosita para estar presentes ahora cuando estamos viviendo ahora de Sabina. Santa Rosita y Cluete. Sí, lo que estamos viviendo ahorita de los 10 mineros, esa agonía que vivimos todos cuando prendemos el televisor y los anteriores cuyos cadáveres nunca se rescataron, ¿no? Sí, los de pasta de conchos. Pasta de conchos. Y bueno, y tantos casos más. El trabajo minero que dio motivo a novelas, a ensayos, a tratados, a películas. Hay que recordar la película de Sean Connery con la rabia en los ojos o con la sangre en los ojos. Algo así de una huelga minera en Inglaterra y que son coordinados a muerte también. Así es. Como los martes y el primero de mayo. Bueno, eso es lo que se vivió en los años finales de la década de los 50, 60, ese tránsito entre el gobierno de López Mateos y Elidia Sordaz, que endureció más, creo yo, la línea política del Estado. Pero como consecuencia, para calmar la inquietud laboral entre los trabajadores a servicio del Estado, se creó el tribunal que yo presido, el Tribunal Federal de Conciliación Habitual. Y se creó la ley, se promulgó, se publicó la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, donde ya se garantizaba ciertos derechos. Ya no hubo estatutos, sino, bueno, y ya revisando comparativamente, veo que nuestro país es de los pocos países que tienen una legislación y un tribunal propio para sus trabajadores. Pero no tenemos muchos trabajadores. El gobierno, el Estado tiene muchos trabajadores. Tiene dos millones de maestros. Pero fíjate que nada más, es que hay un tema ahí también muy importante. Precisamente ahondando en la pregunta del Fisgón, ¿cuándo se empezó a perjudicar, a podrir todo este sistema de protección al trabajador? Y sobre todo con un elemento que últimamente ha dado mucho de qué hablar, que es el outsourcing, que es el trabajo esclavo. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a eso? Como una consecuencia. Es decir, del paso a la mediatización, corporativización del movimiento obrero con la CTM, no hay que olvidar, con la CTM y el ínclito líder Fidel Velázquez y todo lo que se corporativizó ahí. Y que en la época de Cárdenas, en la época de Miguel Alemán, pasó a ser un sector del PRI, el sector obrero. No para encauzar el movimiento obrero, sino para encauzarlo dentro del seno del partido o del gobierno. También para que los líderes estuvieran controlados, permitiéndoles, ahora sí, el triunfo de la lucha de clases a ellos también. Sí, claro. Porque pasaron de ser trabajadores a ser patrones y la cooptación mediante diputaciones, senadorías, etcétera. Pero no se llega hasta el punto más alto. El punto más alto es ya cuando el ascenso va ascendiendo al neoliberalismo. Va ascendiendo al neoliberalismo. Hay que recordar que la última huelga fue la de la Volkswagen. Hace no sé cuántos años. Huelga de la portada. Inmediatamente, o sea, la Volkswagen se va. Entonces, la Secretaría del Trabajo se convirtió en la mediatizadora de los derechos laborales, no en la reivindicadora de los derechos laborales, hasta llegar al predominio de la subcontratación que conocemos como Osorcio. Osorcio es, como dijiste, Rappé, es la esclavitud contemporánea. Así de sencillo. Porque no hay ninguna garantía, ningún derecho. Bueno, yo conozco empresas, plantas, que tenían maquiladora de pescado, por ejemplo. Se maquilaba pescado en plantas transnacionales, en Chiapas, donde las mujeres, sus ocho horas, digo, el salario, si pagaba el salario mínimo, etcétera, pero en condiciones de seguridad e higiene, terribles, y sin ninguna seguridad. Hoy tráeme mil, hoy tráeme trescientos, tres doscientos, y no hay trabajo esta semana, ¿no? Como la tienda de raya. Qué barbaridad. Qué poca. Bueno, pues tenemos que hacer un pequeño corte, magistrado. Bueno, por favor, no se vaya. Ahorita regresamos. Vamos a ver Cinema Averno con un director muy especial, así que no se vaya, regresamos. Ya quiero salir del Averno. Chambuco Producciones, Cinema Averno, toma un. ¡Hala, voilà! Bienvenidos a Cinema Averno, el programa donde el séptimo arte está del Averno. Estamos a unos días de que terminen las vacaciones de verano y es una buena oportunidad para recomendarles cine para los pequeños de la casa. Tenemos tres cintas que ya son unos verdaderos clásicos del cine. ¿Están listos? ¡Acción! En primer lugar, tenemos una nueva entrega de la saga de Mi Villano Favorito, en la que dos malvados hermanos gemelos se reencuentran y unen sus fuerzas para derrotar a su villano favorito de toda la vida. Para lograr su propósito, son como siempre ayudados por sus simpáticos minions. que realmente no les sirven para nada. Afortunadamente, también son ayudados por los tres pequeñines que adoptaron y que realmente no les sirven para nada. Por supuesto que al final, a estos torpes villanos, todo les sale mal. Otra película que ha sido la delicia de chicos y más chicos en esta temporada vacacional es Lighthead. Por supuesto que se trata del famoso personaje de On Toy Story, Bobo Lighthead, interpretado por Samuel García. En esta aventura, el juguete de Dante Delgado tiene la muy delicada misión de conservar agua para su planeta New Lion, porque si no, su esposa no podrá nadar en su alberca. Bobo Lighthead se la pasa todo su sexenio, perdón, toda la película intentando conservar el agua una y otra vez de manera infructuosa. ¡Qué pedo, güey! ¿Por qué no llueve? Finalmente tenemos un clásico, Amlo Wonka y su fábrica de corcholatas. El famoso mago Amlo Wonka organiza un concurso para ver quién será el afortunado o afortunada que se quedará con su fabricante. Los niños Augustus Glúpez, Beruca Sheinbaum y Marcelo Tibi pelearán por ganar el premio mayor. Una historia llena de sorpresas, mañaneras y un final inesperado. No se pierdan ninguna de estas joyas de arte cine infantil, pero por favor, por nada del mundo, permitan que las vean sus hijos. Esto fue todo por hoy en Cinema Averno. Nos vemos en la próxima y recuerden que una película se ve mejor cuando no te la meten doblada. ¡Cóctel! Seguimos aquí en El Averno con el magistrado Plácido Morales hablando de una cosa que ya no está a la moda, que son los derechos de los trabajadores. Yo le quiero preguntar, magistrado, costó muchísimo trabajo plasmar en la Constitución los derechos laborales. Costó más trabajo todavía que estos derechos fueran respetados. Y sin embargo, vimos en décadas recientes como todos estos derechos fueron prácticamente tirados a la basura a lo largo de 36 años, 37 años de neoliberalismo. ¿Por qué son tan frágiles los derechos laborales? La respuesta puede estar en la afirmación anterior tuya, Fisgón, de la lucha de clases la vamos ganando. La van ganando los menores. La van ganando ellos. La afirmación es de Warren Buffett, no es mía. No memorizar su nombre. Pero donde está el poder económico siempre hay una ventaja. Las fuerzas de la justicia laboral se mediatizan ante eso porque hay aparatos que reproducen medios de comunicación, intereses, la claudicación de los liderazgos y siempre también el sacrificio y el esfuerzo de otros líderes auténticos. Pero se pierde, se fue perdiendo. Y decíamos hace un momento que lo más ya extremo de la pérdida de derechos laborales ya fue como fue el ascenso del neoliberalismo. Es decir, todavía en el último, ya se acuerdan que López Fortillo dijo fui el último presidente de la revolución. Así es. Ya ven que Echeverría dijo, dijo Alberto Castillo de Echeverría, Echeverría empezó como Lázaro Cárdenas y terminó como Miguel Alemán. Bueno, Echeverría publicó una nueva ley federal del trabajo donde se actualizaba bastante los derechos laborales. Y en las universidades, en la Universidad Nacional donde yo estudié en la Facultad de Derecho, pues se exaltaba el derecho del trabajo como una rama del derecho, no tradicional, sino una rama propia para la reivindicación de los derechos laborales como los generadores de la riqueza nacional. Pero en el ascenso del neoliberalismo, como fue, ya vino de la Madrid, vino de Salinas y luego llegó la derecha, bueno, Cedillo y la derecha, los derechos se fueron neutralizando, no en la ley, sino en la práctica. Claro. Se fueron, las demandas individuales se fueron haciendo tediosas, largas, tortosas, las demandas individuales. Alguien que demandaba, por ejemplo, lo que hablaba de hoy vacaciones o un despido injustificado o los propios sindicatos coludidos con los patrones para despedir a quienes hicieran la disidencia. Porque creamos un propio lenguaje nosotros, que a veces ya lo estamos olvidando, el charrismo, el charrismo sindical. Los sindicatos blancos, los nombres que había, sindicatos neutralizados, por eso nunca se fueron disminuyendo los derechos hasta llegar al momento de la subcontratación, que la subcontratación para el auditorio es algo muy sencillo, bueno, sencillo para algunos, si alguien es dueño de una empresa y dice, a ver, mándame 200 obreros, otro asume la contratación, relativa a contratación, diría el enganche, el enganche, manda a trabajar, el otro se lava las manos, vienes, trabajas, cumple, te vas, tu semana, el lunes que te diga el enganchador, si sigue, casi fue el regreso a las tiendas de radio. Yo siempre manifiesto aquí mi condición, en chiapaneca, pero más de una fortuna, ya ven que hay hasta unos paisanos que andan, que son de las revistas del corazón, que andan en fuga, hasta algunos paisanos andan en fuga, que estaban, se hicieron las fortunas de ellos, muy ostentosas allá de la subcontratación, bueno, el que anda de la farándula tiene que tener algo, yo creo que nosotros no podíamos andar ahí, a menos, ni de mirones, ni de fisgones. ¿Y cómo se puede hacer para rescatar estos derechos? Yo creo que hay un proceso de rescate, hay un proceso de rescate de la reforma laboral del presidente López Obrador, yo digo que esta reforma es la única reforma que generó consenso de las dos partes, porque ahí en la mañanera suscribieron los patrones y los trabajadores, y las centrales de trabajadores, suscribieron los convenios para la reforma, hasta para la de lobsourcing, después de tres meses de negociación, aprobaron los patrones de los Obrador, recuerden todo lo que estuvo diciendo, se van a ir los maquiladores de la franja fronteriza, que contratan miles de trabajadores con ese sistema de contratación, y no, ni se fueron, y yo creo que hasta ellos les conviene hacer lo que viene. ¿Qué hacer? Hay un punto muy importante de esta reforma del 1 de mayo del 2019, que es la reforma laboral en la que se da el voto personal libre, directo y secreto para un trabajador. Claro. Es decir, un trabajador de alguna de las uleras de Tultepec, sus sindicatos, Blancuscos, porque el líder se eternizaba. O sea, son unos uleros. Los uleros. Los trabajadores. Los uleros, dice. Sí, sí, esos eran los patrones. Esa era la patronal. Hablo de los patrones. La fe de una vez lleva la calificación de sindicatos uleros. Sí, sí, sí. Pero decías, decías de estos patrones y de este sindicato. De estos patrones. Ellos elegían a sus representantes por voto de mano alzada. Ok, pues sí. Entonces, ya te vi, ya te vi por quién votaste. Entonces, se eternizaba el papá, el hijo, el otro, el otro, el otro, de dictaduras sindicales que no representaban a los trabajadores. Pues sí, conseguían un aumento proporcional. Pero había otra parte importante, que era la participación de utilidades en los trabajadores de las empresas, que es lo que le llamamos para el reparto de utilidades, le llamamos en lenguaje coloquial. Eso es muy importante el sindicato. Porque el sindicato dice, a ver, ¿dónde está tu declaración fiscal? Dice, ahora me toca este porcentaje que tenemos convenido. Ese es otro asunto de la pregunta del Fisbondis. A ver, ¿qué se debe hacer? A ver, lo que se tiene que hacer es todo un reformismo dentro del aparato de Estado también. Se reformaron, desaparecen las juntas de conciliación, se crean los juzgados laborales, el centro de conciliación y registro laboral, para hacerlo ya casi jurisdiccional todo eso, dependiendo del Poder Judicial. Y la otra parte fundamental se puede hacer en este gobierno, la otra parte fundamental, que es la reforma fiscal. Porque ahí sí ya no hay por irse. Tú pagas tanto de impuestos, me toca tanto a mí, trabajador. Claro, en la reforma que se hizo, se cambió también los porcentajes de participación o de reparto de utilidades para hablarle cómo. Porque antes se hablaba del 5%, pero no lo daban. El 5% de las ganancias de, no sé si lo puedo yo decir, de una empresa telefónica. Sí, por supuesto. Para los trabajadores, ¿cuántos serían de una empresa telefónica? Exacto. Muchísimo. Muchísimo. ¿Cuántos pagan? Bueno, de una empresa televisora. Se pueden decir las empresas, no hay ningún problema. Que no sea el 22. Bueno, entonces sí se puede, se puede, porque entonces habrá dos cuestiones. Una, desde el aparato gubernamental, Hacienda, o SAT, más bien SAT, SAT, órganos encargados de la justicia laboral, centro de registro, Secretaría del Trabajo, desde ese punto, desde ahí, el círculo gubernamental, está cuidado el trabajador. Pero no está cuidado por sus representantes, porque son legítimos. Yo voté por ellos. Ahora, si ellos conculcan su voto, si salen, por ejemplo, como dicen ahorita, llegan conmigo muchos del sindicato de Pemex, bueno, quedaron los mismos, pero ellos votaron. Y votaron por una plataforma. Pues sí. ¿Qué votaron? Votaron. Ahorita se desarrolla las elecciones, van 16 secciones del CENTE. Bueno, votan. Votan. Ahí se nos toca a nosotros. Nosotros verificamos que el voto sea auténtico, personal, libre y directo. ¿Qué son dos cuestiones? Órganos del Estado comprometidos con la legalidad, la transparencia, la honestidad. Dos, representantes legítimos, legales y legítimos. Los más legítimos que legales. El legal se cubre. Eso creo yo, con eso se avanza y se va ganando, se va reivindicando. Vamos de atrás para adelante un poquito ya, o bastantito. Porque el neoliberalismo fue... Tabula raza, si reacabaron con todos esos derechos. El trabajador, primero, salarios, con cumplación de derechos, no alternativas para la lucha y el trabajo convertido no en un derecho como lo dice la Constitución, sino prácticamente una mercancía. Tú trabajas tantas horas. Es que los Estados Unidos allá, pues sí, los Estados Unidos. Allá no pasó una revolución, allá no hay un estado de bienestar o un estado social de derecho que se fue perdiendo. Claro, es que plantearse que el trabajo es solo una mercancía, pues favorece, obviamente... Al que la compra. Al que la compra. Doctor, hay otro tema que también creo que es de interés general, que es la reforma electoral. Y creo que usted es un experto. Así que, por favor, cuéntenos. Platica un poquito sin ser experto. Bueno, uno vive la cuestión electoral, lo he vivido como actor político y como un poco estudioso y como servidor público en el Instituto Federal Electoral. No me explico por qué los partidos llamados de oposición ahora se oponen a la reforma electoral si ellos son los beneficiados. Pues sí, pero bueno, si es que... Pues ellos, con la fórmula de representación, de representación proporcional generalizada en el país, pues ellos van a salir ganando. A lo mejor el partido antes mayoritario no gana ni un distrito, pues ¿a cómo van? A lo mejor no van a ganar de un distrito. Y sí les tocarían diputados en la proporción de votos que tengan diseminados en todo el país, porque todos los partidos políticos tienen sus bastioncitos. Sí, claro. O sus bastiones. Es decir, hay partidos que tienen bastiones grandes. Bueno, pero pudiera ser que en la discusión, en el debate se fuera buscando una fórmula ecléctica, ¿no? terciar las dos representaciones. Pues es lo fundamental porque la manera de elegir, la forma de elegir la Cámara de Diputados es tener una verdadera representatividad el pueblo de México. El presidente López Obrador no podía haber cumplido el primer principio de sus discursos por el bien de todos, primero los pobres, si no hubiera tenido la mayoría que tiene en la Cámara. Así es. porque le dio un giro distinto al presupuesto. El presupuesto se encauzó hacia el gasto social con todos los programas sociales y le llega a la gente porque yo escucho a la gente que cobra su pensión de adulto mayor, a las mamás, a los jóvenes que tienen becas o que cobran las becas Benito Juárez. Bueno, esa es una parte. La otra es que quién puede estar en contra de que el IFE, el INE ahora cueste menos. Bueno, según dicen, cuesta 17 mil millones de pesos contra el dinero de los partidos. Pues casi serán 8 mil millones de pesos menos que el UNAM. Es demasiado costoso. Cuando dije que aquí nosotros después de ahogado el niño tapamos el pozo. el fraude electoral del 88 demostró que nosotros teníamos un sistema electoral anacrónico. El registro federal de electores lo tenía gobernación. Un tal Nauman o Neuman él lo tenía. Las credenciales ahí se repartían porque afiliar al que quisiera. Sí, afiliar. No afiliar, sino registrar al que quisiera. La Comisión Federal Electoral pues la presidencia secretaria de gobernación ya la conocemos. Cuando pasó eso se hizo algunos foros. Yo participé en algunos foros sobre discutir y todos estuvimos viendo, yo era profesor de la Facultad de Derecho, leer lo de el derecho comparado en materia electoral y surgió lo que se llamó el COFIPE. Como había trabajado en eso fui a parar de vocal de organización del IFE en la Ciudad de México. Me tocó organizar las 40 juntas y centrales eran 40 distritos, reclutar a los consejeros, los consejeros no tenían sueldo, eran ciudadanos que venían de las juntas de vecinos y llegaban a estar ahí pero sin sueldo. Los vocales ganaban salarios muy reducidos, yo todavía he tenido un nivel de jefe de departamento por ahí, pero habíamos los estratosféricos salarios y los privilegios y los privilegios ese monstruo de Ricardo Monreal en su foto un día digo detengan a ese presidente dijo en un discurso siendo senador Ricardo este detengan a ese presidente el presidente Leonardo Leonardo que se llamaba presidente del INE había viajado de Yemen del Norte a Turquía y de Turquía creo que a la República Saharauí a supervisar elecciones Bernardo Zurita Bernardo Zurita Bernardo Zurita Zurita Bernardo Zurita Leonardo Leonardo Zurita Leonardo Zurita dijo detengan ese gasto después trabajó una paisana mía observar elecciones como hablaba inglés y francés ella le dio la vuelta a todo el mundo le dio la vuelta a todo el mundo forsebar elecciones en la Guyana en Kenia países que no tienen ninguna también no más hubiera ido a ver cómo funciona los partidos políticos en Inglaterra donde tienen Bélgica donde tienen una tradición se hace un gran turismo electoral ahí ya lo explicaron ya lo muestran es muy costoso el INE y por eso tiene que vivir una reforma el discurso político desaparecer el INE no lo van a desaparecer porque todo el servicio electoral profesional electoral lo vayan a desaparecer tienen plazas ellos lo que tiene que reducir es el número de consejeros y los consejeros distritales esa forma esa disminución esa es una necesidad es una necesidad para un país pobre como el de nosotros pero hay una parte sustantiva que no muy los también no está viendo este proceso de reforma una reforma del artículo 115 de la elección general de la república para modificar el municipio porque el municipio ya no representa son élites de la burocracia partidista y se la turnan familias y el contratismo la obra pública da para hacer campañas costosísimas entonces la corrupción del voto no acaba pues se acabó en la elección presidencial esta pero con las municipales y por ahí es lo que vimos en Chiapas ahora en la elección de Morena esas prácticas se van sí porque uno de los problemas severos de México es que tiene una cultura de fraude electoral viejísima y hemos visto como ha habido intentos por quitar esta cultura de fraude electoral pero es muy difícil desarraigarla este y sin embargo yo creo que con todo y todo se avanza poquito a poquito pero se avanza y lo que también vemos es que como imperan en algunas zonas del país culturas políticas atávicas que vienen de siglos y hay estados de la república en los cuales esta política esta cultura política casi sigue siendo muy añeje y está muy arraigada no es el caso de Chiapas bueno Chiapas es una constante de varias manifestaciones que tienen que ver con la electoral al RP pues este ya lo puedo anunciar que va a estar el filgón allá bueno voy a visitar a unos compañeros pero eso es otra historia claro bueno en su función y su tarea partidaria bueno en el caso de Chiapas hay muchas manifestaciones los usos y costumbres predominaban en el mundo indígena y se exaltaron hasta la constitución después del movimiento del 94 pero llegaron los verdes y quisieron demostrar que eran capaces de tener la mayoría allá en los municipios y entonces ellos tienen un estilo muy singular de hacer proselitismo electoral y bueno descompusieron toda la parte de la vida diríamos tradicional de los pueblos originarios cuantos problemas han habido en los municipios este ahora la ley los cataloga como pueblos originarios ¿no? sí y la otra parte es la cuestión caciquil es la cuestión caciquil se daba en los estados también más atrasaditos ¿por qué? porque estaban tan lejos del centro y tan cerca del cacique tan lejos del gobernador o del centro y tan cerca del cacique entonces los caciquas empezaron a enraizarse y eran los que predominaban pero a raíz de la aparición de los partidos políticos fueron desapareciendo esos caciquas que predominaban en la época del PRI porque el PRI pidió su candidato y ya salía el candidato y toda la lucha se daba dentro del PRI y había una justificación relacionada con lo que antes nosotros platicamos pero esa diversidad que ve uno en Chiapas la ve uno en Oaxaca la ve uno en Veracruz y se ve de otra manera en el norte en el norte hay otras maneras de participar en política porque ya son sociedades más abiertas estamos hablando del tema de la política caciquil de las lógicas caciquiles estas lógicas caciquiles no llegan también a intervenir o a invadir la vida política de los sindicatos que ese es un tema si por supuesto lo tenían lo tenían o lo tienen en parte invadido la lógica caciquil por lo que decíamos antes todo se soportaba en que el trabajador tenía sustituido sus derechos y ahorita se le devolvió sus derechos al trabajador ahora si lo quiere ejercer bueno si no lo quiere ejercer ya es un problema del trabajador o si lo ejerce mal o si lo ejerce mal mal quiere decir en contra de sus intereses digo he recorrido parte del país dando pláticas sobre la reforma laboral porque me dicen cuál es la solución pues también la conciencia igual que la corrupción electoral la compra el voto la conciencia la gente vende ese voto porque el tema tiene necesidad y luego su inconsciencia igual el trabajador ya lo tienen dicen que y Turbide cuando entró a la Ciudad de México el 27 de septiembre del 21 dijo en su discurso dijo ya sois libres solo les falta ser felices entonces ya ya tienen el derecho falta que lo ejerzan tienen el derecho los trabajadores pues que lo ejerzan que tengan esa confianza una pregunta y en estas lógicas digamos sindicales de repente nos encontramos con eventos que resultan por lo menos extraños vimos hace ya más de un año como en Chiapas un grupo sindical retuvo el automóvil del presidente y le impidió entrar ¿qué es lo que estaba detrás de todo este pleito? ¿qué había detrás de esta historia? detrás está un movimiento magisterial que se da en Chiapas Oaxaca Guerrero Michoacán parte de la Ciudad de México parte de Veracruz que es lo que conocemos como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es un movimiento es un movimiento vigoroso que alcanzó mucha presencia con la reforma educativa de de Peña Nieto es decir tuvieron una bandera entonces consolidó mucho o bastante a la Coordinadora pero la Coordinadora está compuesta de varias como dicen expresiones una de esas expresiones se manifestó ante el presidente de la República y el presidente con su muy particular estilo de ser y de hacer política dijo se quedó en el carro pudo haber bajado y alguien me dijo la lógica le hubiera entrado por detrás dije Andrés Manuel López Obrador va a entrar por la puerta de atrás no lo conoce no él no estaría jamás por la puerta de atrás a ningún lado ni ahorita ni antes ni menos siendo presidente de la República y por 30 millones de votos no entonces la Coordinadora es un movimiento en Chiapas de muchas diversos ellos tienen el liderazgo en la sección séptima igual que la 22 de Oaxaca ya próximamente ya tienen que hacer las elecciones y tendrán que competir ahora con el voto personal directo y secreto porque sí se han estado practicando en todas las secciones del magisterio y pues el tribunal que yo presido les garantiza a ellos la libertad de de competir ok y de elegir y pues parte también hay hacia el interior diferentes manifestaciones por eso es coordinadora no tienen esa estructura vertical que está en el CENTE y que también debe desaparecer ya del CENTE el CENTE debe ser un partido más horizontal y menos vertical oiga magistrado y ahora que toca el tema de Chiapas ayer me me preocupó una noticia me pareció escalofriante Chiapas es un estado bellísimo y usted es chiapaneco de que Chiapas es el consumidor de Coca-Cola número uno del mundo eso es un problema eso es un detalle porque quisiera preguntarle sobre todo cuáles son los principales problemas que tiene Chiapas pues uno es ese ¿no? es decir de Coca-Cola Coca-Cola el consumo y teniendo tanta agua exacto que lo consuman allá en Nuevo León me dio miedo Coca-Cola o las cerveceras que están allá que atrapataron en agua sí en parte la sustitución del pozol por la Coca-Cola es terrible el pozol es maravilloso pero bueno vamos por partes un campesino un peón de albañil un jornalero del campo llevaba su masa de pozol batía su pozol exacto su chilito y energizaba para aguantar la jornada de seis, siete horas de trabajo duro exacto el trabajo del campo es duro el trabajo de la construcción es duro y ahora consumen Coca-Cola beben Coca-Cola la otra es que los pueblos originarios consumen mucha Coca-Cola es decir a los pueblos se identifican en Chiapas cuál toma Coca-Cola cuál toma una vez le vamos a dar el comercial ya vi ya vi sí pero pues es que Fanta o Mirinda uno Fanta de uva le dicen que es el saborizante la morada y otro entonces cualquier acontecimiento político lo que sea cuando llegaba el candidato el candidato del partido oficial que él procesaba todo si me da tiempo hago todo el ejercicio por ejemplo un pueblo emblemático que no tenía un voto un partido de oposición que era Chamula Chamula sus 37 parajes los principales o los servicios como le llaman ellos ellos se juntaban y decían él va para servicio va a ser barredor este va a ser policía este va a ser el síndico este va a ser el secretario y entre los 37 se ponían de acuerdo este va a ser el presidente y entregaron la planilla y venía el proceso ya de legitimación ante el partido en el gobierno era un pacto una alianza que tenía el voto no existía entonces un día en un referéndum en la plaza que a mí me tocó estar en algunos se decía fulano va para para policía entonces ya fulano aclamación hay de aquel que se negara porque le daban una tunda de lo bueno y tenía que ser servicio servicio le llaman policía y quizás si estudiaba estaba preparadito pasaba a ser este en el otro periodo pasaba a ser este empleado de la presidencia y luego llegaba síndico etcétera y al día de la votación nadie votaba por ningún partido todos votaban por la planilla por la planilla lo legitimaban ok esa práctica se festejaba con coca cola el pacto era ahí va la coca cola para festejar con un candidato el diputado bueno el diputado no nos interesa la autoridad aquí se fue desbaratando eso como platicaba yo se fue acabando lo desbarataron y generaron los conflictos que hay si me dan oportunidad un día pues otra vez de estar en el averno pues ya lo platicaba pero ese es el consumo de coca cola que tiene chiapas asociado a que somos el estado más pobre del país consecuentemente tenemos el mayor presupuesto de los programas de bienestar pero la vida en chiapas se deteriora porque también somos pobres porque además duplicamos la población somos campeones en varias indicadores muerte materno infantil por ejemplo y estoy pensando en esta declaración de cuadri que dijo que México sería una potencia intermedia si no tuviera Chiapas Oaxaca Guerrero creo que sí creo que sí qué tan qué tan aberrante es esta declaración yo voy a decir otra cosa pero está muy bien así qué tan ofensiva es es ofensiva pero es de cuadri ah bueno entonces hay que tomar las cosas de quien viene es de cuadri cuadri este yo creo que debe ser un mercenario porque se alquiló con la maestra chapaneca para ser candidato de su partido para hacer el papel de esquirol se puede decir que es un político de cuadri es un político de cuadri pues sí pero los estados pobres del país este no sólo carga la la federación con ellos presupuestalmente no voy a hablar de Oaxaca voy a hablar de Chiapas por ejemplo Chiapas antes del neoliberalismo producimos el 22% de energía hidroeléctrica en la cuenca agrícola pero no no éramos un gran productor de petróleo como la sonda de Campeche o como pero teníamos a Chihuacén pero sí teníamos se producía petróleo en reforma producía bastante petróleo hay un pozo muy potente que estaba en la que estaba en la ronda una de las rondas de licitación de la reforma este no Chiapas genera y Oaxaca también tiene una gran riqueza Oaxaca y por si fuera poco que hubiera sido este país si Benito Juárez que era de Oaxaca y si Porfirio Díaz que era de Oaxaca y si José Vasconcelos que era de Oaxaca y sin los Flores Magón que eran de Oaxaca sin los Flores Magón que eran Oaxaqueños sí bueno entonces a que cuadre también la aportación turística que tienen estos estados es tremenda bueno Oaxaca tiene tiene de todo pues o sea el turismo contemporáneo es la la parte del turismo tradicional y también tiene playas claro nuestro país no hay una entidad federativa en nuestro país que no dé algo no haya dado algo al desarrollo así es claro además son estados bellísimos no son mi perdón si me me causa un gusto muy especial no todo todo toda la cultura que está en estos estados no que es fantástica pues en nosotros hay de todo hay aparece hay bastantes problemas muy bien pues yo creo que estamos muy muy satisfechos con todo lo que nos ha contado doctor con todo lo que lo que vemos en el panorama y todo lo que hay que seguir trabajando en derechos laborales el derecho también la reforma electoral me parece un tema crucial en estos momentos y estamos muy contentos de haberlo tenido aquí en el Averno gracias de tres cuestiones que me daban un este sentimiento de temor uno respeta el ingenio de los caricaturistas como el periódico y todo el mundo va a la caricatura todo el mundo va a buscar la caricatura la caricatura es una gran señal es una caricatura dice no puedo decir un número más que un cualquier artículo a reportar entonces pensaba yo en la inteligencia de ustedes este pensaba y este y dije bueno donde me donde me pongan el baquillo los acusados y la otra entra a la Averno gracias por el gusto de haber estado con ustedes al contrario y este bienvenido bienvenido les agradezco esta gran oportunidad para mí no hombre al contrario en verdad un honor y bueno pues Rafa nos vamos nos despedimos de un programa más ha sido muy enriquecedor es decir ha sido un repaso de la historia laboral de México y este bueno pues nos estamos nos estamos despidiendo señores y señores cuídense mucho ya lo sabe comparte este programa métese en la tiendita de la Averno en elchamucu.com.mx y ahí nos vemos ya sabe nos vemos a la próxima Música Música Música